¿Qué es la definición de cine? Yo prefiero, incluso cuando presento instalaciones que no requieren proyección, seguir hablando de que son películas y de que sigo haciendo cine, porque mi formación es cinematográfica. Quizás la labor como docentes pueda ser más bien señalar ventanas y señalar puertas, luego cada cual que vaya a la puerta y la ventana que quiera o que pueda. Yo sí creo que el cine se puede transmitir porque me he encontrado con gente que me ha transmitido muchísimas cosas, que realmente me han aportado mucho. Y pienso en gente como Jordán, Joaquín Jordán, al que había tenido en principio como profesor y luego la relación fue mucho más cercana a la amistad, una relación académica como se puede malentender a veces. Yo creo que nos marcó mucho a mucha gente de nuestra generación y a ninguno nos marcó con la impronta de un estilo, sino más bien con una forma de pensar y una forma de dejarte llevar. Sí, yo creo, bueno, a mí me encanta la iniciativa de este encuentro de escuelas porque justamente los festivales también han sido mi escuela. Yo creo que de cine se aprende viendo, sobre todo, y haciendo. Y es un poco esta sensación continua, quizá antes veía, y sobre todo desde la posición privilegiada de periodista especializada, que tenía acceso en los festivales a películas que a veces no llegan, desgraciadamente, a los circuitos comerciales. Pero yo creo que es esta sensación de aprendizaje continuo, de ver y hacer también, bueno, en mi pluriempleo, yo también estoy dando clases en la Universidad Autónoma de Barcelona, y a los alumnos siempre les digo lo mismo, ¿no? Ved mucho cine porque es que es la única manera de aprender, ¿no? Y encima, si estás en una escuela, pues le puedes sacar mucho más jugo, ¿no? En un documental de Martin Scorsese, que es fijo, que cada año les paso, el Personal Journey Through American Movies, él tiene esta pasión, que es un gran director, pero tiene esta pasión de espectador, ¿no? A mí me parece que su cine habla mucho de esta pasión por ver, ¿no? Y él dice, bueno, como los pintores repasaban a los maestros, a los antiguos maestros, yo creo que todo el que quiera hacer cine tiene que ver mucho, ¿no? A los grandes. Yo creo que hay que hacer cine, a todo precio, hay que hacer cine, hay que hacer cortes, largos, no importa, yo creo que hoy, lo que es genial, es que podemos hacer de cine muy buen mercado, en numérica, y creo que, de repente, más que hacemos, más que hacemos de cine, más que hacemos de cine, más que hacemos de cine, más que hacemos de cine originales, y, por eso, los medios no son muy importantes, es realmente la visión, es realmente la originalidad que cuenta. Quizá nuestra historia, la particularidad que tiene, resida en el rocambolesco del rodaje, del viaje para Georgia, y las circunstancias en las que se gestó la idea esta, que era la idea de hacer un documental, que luego no se pudo hacer por unas circunstancias, y decidimos tirar para adelante, pasar a lo que pasara, y hacer una película de ficción. Entonces, estábamos cinco amigos, dispuestos a todo, viajar, rodar, y pasar a lo que pasara, y íbamos a hacer una película. Y entonces, tuvimos la suerte de que se pudiera hacer la película, porque encontramos una ayuda en Georgia, y porque no pasó ninguna desgracia, y porque la cosa estaba bastante cogida con hilos, ¿no? Y, bueno, lo que podemos sacar es que hay que tirar para adelante, que las cosas se aprenden haciéndolas, que no había que... Una máxima que teníamos también en el rodaje era que daba igual, o sea, los impedimientos técnicos que pudiéramos tener, que no nos iban a frenar para tirar un plano más, un plano menos, y que con lo que hubiera, íbamos a tirar, y con las pocas personas que estábamos, íbamos a tirar adelante. Bueno, primero, yo creo que el corto es fundamental, o sea, es clave antes de dar el paso para el largometraje, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, todos, tanto los exhibidores como los distribuidores, tenemos que apoyarlo, porque al fin y al cabo van a ser los futuros directores que vamos a distribuir y que vamos a exhibir, ¿no? Yo creo que en ese sentido es importantísimo. Y yo creo que el corto tiene que llegar al público, al público en general, ¿no? Y la mejor forma que había de hacerlo era poniéndolo delante de una película, porque era, pues, doña Petra que veía el corto de alguien y decía, oye, pues, mira, qué bien está, o qué coñazo, ¿no? El tema de los packs, estos de cortos, de una sesión de cortos, yo lo veo, se hizo en UGC, se han hecho en otros cines, y son 200 tipos, y son siempre los 200 mismos. O sea, es, y no falla, ¿eh? Los dos cines en UGC son 200, y luego lo hago en mis cines, y son los mismos, ¿no? Entonces, la pena es que se haya perdido un poco el tema de que lo vea un público que en un principio no espera nada y que de repente se queda sorprendido con una historia de 5 o 6 minutos.